¿Dinero en el banco? Antes yo he insinuado que habrá entrado mucha pasta en la caja rural de Elche. Pues te digo una cosa. Muchos años ya, en Antena 3. Me sale a pagar. Es decir, me sale a pagar. Vamos, debo más. A ver, ¿quién de aquí no tiene una hipoteca? Tú. Tú. Yo no he sido, yo no he dicho nada. Escucha, que no... Un chaval lo ha dicho. ¿Qué no es cierto? Fua, habló España, un chaval ha dicho tú. ¿No te lo crees? Que no lo ha dicho él. Que lo ha dicho alguien del público, Mónica. Él no tiene una hipoteca. Ah. Número de relaciones sexuales el último mes. Mi respuesta es... A ver. Más de las que crees... ¿Pero qué? Menos de las que merezco. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! A ver, ya! Gracias.